En 1995, Belly y Colley tenía 9.254 estudiantes. En 2010, Belly y Colley tenía 11.129 estudiantes. Número 1 nos preguntan, ¿cuánto creció la población estudiantil? Para determinar la cantidad de crecimiento de la población estudiantil, necesitamos encontrar la diferencia entre el número de estudiantes en 2010 y 1995. Entonces, para encontrar el crecimiento de la población estudiantil, comenzaremos con 11.129 y restaremos 9.254. Entonces 11.129 menos 9.254 es igual a 1875. Y las unidades serían estudiantes. Entonces la población estudiantil aumentó en 1875 estudiantes. Desde 1995 hasta el año 2010. Número 2. ¿Cuánto tiempo le tomó a la población estudiantil crecer de la cantidad inicial de 9.254 a 11.129? Entonces, para saber cuánto tiempo llevó esto, necesitamos encontrar la diferencia en años desde 2010 y 1995. Entonces tomaremos los 10.10, restamos 1995. Que es igual a 15 y las unidades aquí serían años. Por lo tanto, la población estudiantil tardó 15 años en crecer de esta cantidad a esta cantidad. El tercer paso nos pide que encontremos El crecimiento promedio de la población por año. Para encontrar el crecimiento promedio necesitamos tomar el cambio en la población. A veces se presentan usando este símbolo aquí que se llama delta. Y dividir por el cambio en el tiempo. Y tenemos esta información del número 1 y número 2. El cambio en la población estudiantil fue un crecimiento de 1.875 estudiantes. De 75 estudiantes. Y el cambio en el cambio en el tiempo es de 15 años. Pozo 1875 dividido por 15. Es igual a 125. Lo que significa que el crecimiento promedio de la población por año es igual a 125 estudiantes por año. Ahora veamos la pregunta 4. Se nos pide que escribamos una ecuación que pueda usarse para predecir la población estudiantil de años después de 1990. Entonces, encontraremos una ecuación dependiente para interceptar la forma, que es la forma y es igual a mx más b. Donde m es la pendiente, b es la intersección vertical x es la variable de entrada y es la variable de salida. Pero en nuestro caso, porque la variable de entrada será t para el número de años posteriores a 1990. Entonces el resultado será la población estudiantil que utilizaremos esta ecuación en la forma p para población estudiantil igual m la pendiente multiplicada por t el número de años después de 1990 más b. Entonces, para escribir la ecuación, necesitamos encontrar m la pendiente y la intersección vertical. Pero la pendiente m es el cambio conservador que en nuestro caso será la tasa de crecimiento promedio anual que ya encontramos 125 estudiantes por año. Entonces sabemos que m va a ser igual a 125. Entonces nuestra ecuación debe estar en la forma de p es igual a 125 toneladas más b. Pero todavía tenemos que encontrar b, la intersección vertical utilizando la información dada. Para hacer esto, escribiré la información dada como pares ordenados donde los pares ordenados tendrán la forma b. Donde nuevamente t es el número de años después de 1990 y p será la población estudiantil. Entonces, porque 1995 es cinco años después de 1990, un par ordenado sería. Ahora el segundo par ordenado para el año 2010 porque 2010 es 20 años después de 1990. Sería. Así que ahora podemos usar cualquiera de estos pares ordenados para realizar la sustitución en nuestra ecuación y luego resolver b. Sigamos y usemos este primer par ordenado cuando t es igual a 5 y p es igual a 9254. Así que sustituiremos 5 por t. Y 9.254 para p. Entonces tendremos 9254 iguales. 125 veces 5 más b. 125 por 5 es igual a 625. Y ahora restaremos 625 de ambos lados. Esto sería cero, por lo que tenemos b es igual a 9.254 menos 625. Es igual a 8.629. Lo que significa que la ecuación que podemos usar para predecir la población estudiantil de años después de 1990 es b igual a 125 toneladas. Y luego porque b es igual a 8.629 tenemos más 8.629. Antes de ver el número 5, veamos la gráfica de esta ecuación, así como estos dos puntos en el plano de coordenadas. Aquí están los dos pares ordenados de la información dada, y acabamos de encontrar la ecuación de esta línea azul que pasa por estos dos puntos. La pendiente de la línea es la tasa de crecimiento promedio por año, y observe como la intercepción vertical aquí parece 0.8.629. ¿Qué encontramos algebraicamente? En el número 5, se nos pide predecir la población estudiantil en 1993. Entonces, usando la ecuación que acabamos de encontrar porque 1993 es tres años después de 1990, evaluamos nuestra ecuación cuando t es igual a 3. Si alguna vez tenemos dificultades para determinar el valor de t para usar, siempre podemos tomar el año deseado en este caso, 1993, y restar el año base dado aquí como 1990. Entonces, p es igual a 8.629, que es igual a 8.629, que es igual a 375 más 8.629, lo que nos da 9.004. Y las unidades aquí nuevamente serían estudiantes. Y finalmente, para nuestra última pregunta, se nos pide que pronostiquemos la población en el año 2015. Observe que 2015 es 25 años después de 1990. Por lo tanto, debemos encontrar el valor de p cuando t es igual a 25. Nuevamente, también podemos encontrar 25 tomando 2015 y restando 1990. Entonces, tendríamos p es igual a 125 por 25, más 8.629, que es igual a 3125, más 8.629, lo que equivale a 11754. De nuevo, estudiantes. Bien, espero que esto te haya sido útil.